Música Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos a un capítulo de The Stranding Teníamos que hacer una entrega aquí, pero es que el camino, esa montaña de allí que hemos atravesado Que se ve por ahí, que no sé por qué la es, bueno, no sé cómo lo he hecho, que me he comido todas Han venido unos señores que me han detectado y que me querían coger, que no sabemos quiénes, les ha espantado la vivía Pero luego había una zona de EVs que me he cagado por la pata abajo, porque había que atravesar los ríos Los EVs me cogían y al final se me ha caído la carga por el río, traigo solo dos de las seis cosas que tenía que coger Y creo que son obligatorias entregar esta para completar el pedido e incluso creo que para la historia Y se me ha acabado la resistencia de una de esas que me estaban cogiendo, que me estaban cogiendo espíritus dentro del río Y al final me han arrastrado y ha aparecido una especie de ballena gigante con un calamar de la hostia Y en fin, que vamos a entrar aquí y vamos a ver qué pasa si entregamos esto y a ver cómo podemos recoger el resto Es que este sitio es gordo, no es un siempre de esos de entreguita, vale Debes descansar ya Vale, o sea que aquí tengo habitación y todo Y a ver cómo recuperamos al bebé que también lo llamamos medio muerto Hacer entrega de la pérdida no tengo nada, está inservible Pues qué bien Entrega parcial Bueno, eso es lo que estoy intentando hacer Pero quiero mirar mi carga O sea, qué cojones llevo encima Estas resinas El contenedor está dañado Pero las resinas en sí todavía tienen algo de uso Están dañadas solo en parte Entonces, no me dejas entregar eso No hacer nada O sea, ahí no puede hacer nada Inservible Pues entonces voy a tirar las resinas estas a tomar por culo Si no sé para qué sirven Soltar A tomar por culo Están soltadas, ¿no? Dejo pulsado No tengo por qué bajar hasta abajo Puedo dejar pulsado en cualquier momento Vale Todo lo demás son escaleras y cosas así, ¿no? ¿Por qué no me dejas entrar? No hay cobertura de red Quiral No puedes usar la sala privada de esta instalación Ya que aún no está conectada la red Quiral ¿Y cómo la conecto? Aquí no tengo nada Está con... ¿Y cómo la conecto? Que es que si no tengo niño Y es todavía peor A ver si hay por aquí algo ¿En serio? Entonces, ¿para qué me sirve haber llegado hasta aquí? Entrega los metales raros Al centro de distribución Al oeste de Capital City Que es este... De Knock City, perdón De Capital Knock City Vale Es este ¿Es que tenía que conectar primero este de aquí o qué? ¿Para que este esté conectado? Es que sin bebé no quiero volver a la zona de los EVs Y tengo que descansar, estoy medio muerto Voy a mí así por fuera Ya, si me dejas entrar a la puta sala Muy raro que para poder dormir Necesite estar muerto a internet, ¿sabes? ¿Cómo conecto esto? Pues no sé qué hacer Ahora que llevo poco peso Intento volver a por la carga Completo ese pedido Por cierto A ver Hombre, una cosa que sí que puedo hacer, ¿no? Es dormir aquí a la intemperie O no O sea, aquí mismo, por ejemplo ¿Cómo podría yo forzar que duerma? Esto Podría incluso dormir, ¿no? Y esto me recupera Bueno, yo dejo a este hombre descansando Me voy a comer algo Y os lo paso a cámara rápida Para que veáis cómo sube la sangre Pero, vale O sea, la sangre es descansando Y la resistencia es bebiendo Es el mundo al revés Bueno, pues aquí están los últimos mililitros Voy a dejar que se ponga a tope, topísimo Ya está Ya está, completa Pues despertamos ¿Esto para qué sirve? Me sube la resistencia Me hace algo Pues estético Vale ¿Cómo estamos ahora? No Pues la resistencia sigue igual A mí no me jodas La parte que está tocada de la resistencia ¿Cómo la recupero? No sé Bueno Vamos a intentar ir a por las Cosas A ver si con un poco de suerte Las consigo y todo Llevo puesto algo, ¿no? No quiero nada Quiero mear a lo mejor Que con todo lo que he bebido Lo mismo me estoy meando, ¿no? ¿Cómo vamos de mear? Que es una herramienta mear, ¿sabes? Hombre, pues sí Esto también es peso extra ¿Eh? 600 mililitros Más de medio kilo Qué alivio, joder Pues todavía te queda media meada Hombre, se la guarda sin sacudir un poquito Ni nada Bueno, y ahí creo un champiñón, ¿no? Que lo mismo algún día cuando vuelva pasa algo Parece como virtual No sé Hay cosas muy raras en este mundo Bueno, ya no tengo por qué llevar eso puesto Me pone nervioso No No quiero llevar nada No sé si me entiendes Nada Destruida La de los metales Bueno, si vuelvo a la de atrás O tengo que volver hasta No sé qué hacer, ¿eh? De verdad Estoy aquí Estas en teoría están ya destruidas O las miro No estoy muy lejos Y ya viendo Si Como están O sea, si hubiera alguna Destruida del todo Joder Vaya La carga está destrozada Hola De verdad Esto es un game over Ya, pero es que aquí no me da tiempo Ir a por ello O sea Estoy en un bucle de morir ¿No? Porque ahora Por mucho que corra Siempre voy a llegar Cuando eso ya está muerto ¿No? Voy a hacer una segunda prueba Aunque me da a mí Que me va a dar lo mismo Y si no Y si no, ¿qué hago? Tengo que cargar un punto De De Autoguardada anterior ¿No? Antes de haberla liado tantísimo Básicamente O sea Volver a empezar el capítulo El último día Pero hacerlo mejor Algo así No me jodas No me jodas No me jodas Ah, ahora estoy en la red Quiral, vale, llegaba hasta aquí A ver si soy capaz de llegar a tiempo No, es imposible llegar a tiempo No, pues entonces Tengo que cargar una anterior Vale, vamos a hacer varias cosas Una Voy a dejar aquí Lo que no sea de este encargo No quiero llevar Carga de más Y de hecho lo voy a dejar en la Que sí, déjame en paz No Hacer entrega, carga perdida Estas revistas antiguas Esto son 7 kilos No me preocupa tanto Pero es que la resina esa la he debido coger por el camino ¿De dónde he sacado yo esa resina? No sé Total, que vuelvo a ir super cargado Y no sé si dormir Tío, si Si duermes y descansas Ahora lo que tal Para el camino Que el camino es jodido Bueno, bien Me he equivocado Pues vamos así Lo único es que voy a intentar ir lo más que pueda por la orilla Fin de restricción de armas Oh, eso es una de esas torres No sé ni para qué sirve Las señales estas que te ponen Esto es que le gusta el bebé O algo así Mi bebé se pone contento Sí La recuperaré un poquito Vale, así se abre mucho mejor Donde están las cosas Esos bichillos Me puedo Hum, ahí hay unas botas De mula Pero en movimiento O sea que ahí hay otra persona entregando Vale, en lugar de intentar subir esa puta montaña Y luego bajar Vamos a intentar ir siempre Lo más cerca del agua Lo más cerca del agua posible Incluso cruzándola A ver ¿Por qué no me dejas? En este tipo de roca no se puede Pues vale Este saltito me matará mucho Mira, por aquí puedo Hostia, pues no quería hacer eso Pero venga, has podido No sé quién es Y él también me ha detectado Hostia Hostia Vea tu destino enseguida Si no quieres Que te atrapen Ya, pues ya lo estoy viendo Es posible que lo está haciendo Todavía peor que antes Ah, pero justo cuando te van a pillar Siempre llueve Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Que a las mulas Menos mal que yo guía Las botas de mula que están viendo, o sea, mula son estos tíos, vale La duda que tengo es si en este juego es alguna vez de noche Porque hacer una entrega de estas de noche con bichos No sé ni si podrás tener linterna, tiene que ser la puta hostia Vamos a intentar comer un bicho de estos a ver que nos recupera Si vida, resistencia máxima o qué cojones Nivel sanguíneo Vale, o sea que es obligatorio por historia que te toque estos señores Y luego unos CVs, no te libras Y los CVs se dan en esta segunda zona Aquí hay un buzón Pero es de mula A ver qué es un buzón de mula Pilla muy escarpado para llegar hasta él Yo creo que no Es que si eso grabo, ¿sabes? O algo, para no tener que repetir todo el mismo rato Es que lo mismo está más lejos de lo que parece, ¿o qué? No sé No sé si debería estar haciendo eso Mierda, ya se me ha reducido la carga No, 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 no Uff, uff, uff No, 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 no Oh Y qué puedo hacer en un sitio así Lo mismo me matan De todo 500.000 veces Pero A ver Date tranquilo Pero me interesa saber Qué es esto Aunque sea para aprender Aunque te haga volver a repetir la misión me he metido yo en casa bueno, pero no salen de casa ¿y qué pasa con un buzón de mula? ah, que les puedes tú robar lo que te han ido robando por ahí podría liberar cosas, ¿no? en plan, juguetes, instrumental médico vale, unas botas resinas, metales y estas ya son destruidas vale esta pesa mucho no me voy a llevar ahora nada estos son dos kilos y medio puedo cogerme este y las botas y ya ah, bueno, no y tengo que dar a uno entonces me los llevo a la espalda y entonces ahora confirmo y me meto en en carga no sé si puedo configurar el equipo lo que llevo puesto para cargarme para ponerme estas mulas estas botas de mula poner como calzado y cuál es la diferencia entre llevar unas botas u otras no, mientras esté lloviendo ellos no me van a seguir están ahí dentro como queriéndome matar pero no se atreven a salir a la lluvia o sea, es como la resistencia ¿no? los mulas ellos también hacen encargos roban cosas no, espera 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 bueno, mira no sé lo que estás haciendo con tu vida me siguen bueno, me los estaré indicando pero mientras llueva no me van a hacer nada en teoría me estoy yendo bien por cierto ¿no? sí incluso un poquito más a la derecha podría ir vale a ver a ver a ver estoy subiendo demasiado ¿cómo voy a bajar esto? ah bueno por aquí no está tan mal por aquí estoy acortando un poco pero por ahí ya se está viendo que esta zona está chunga ¿no? espera no, 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 no quieto tío se me están dañando los contenedores de estar bajo la lluvia pero es que a ver ¿qué hago? y esto no es lo malo lo malo es la zona de V es que tengo que pasar ahora ¿y esta zona qué es? es un alto de la red vale es aquel edificio de allí vale estoy viendo el edificio pero es que entre medio hay una zona de V seguro y ahí es donde lo vamos a tener chungo hostia tú tengo que ir por aquí arriba no, 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 no En serio, no sé cómo recuperar la zona cebreada de la resistencia cuando te baja. Vale, pero eso es mío. Aquí empiezan, ¿no? Me están avisando con el cartel, me cago en mi puta vida. Por lo menos esta vez no voy a tener que cruzar río, es solo por tierra y espero que eso me facilite las cosas. Vamos a revisar la carga, a ver si estoy llevando una carga que está rota y no tengo esto. Y el daño, carga perdida. Pues la tiro. Soltar. Y esta, no sé por qué me ha puesto ahora de también carga perdida. Pues ahora me quito una y así de más cómoda ahora la zona de... la ropa, la ropa, la ¡S Heritage. ¡Apróck! ¡S Heritage! ¡S'mon chifra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijos de puta! ¡Adiós! ¡Hostia, que viene! ¿Pasa bien el agua este bicho? Vale, parece que me he librado de la muerte Pero necesito volver a por estos contenedores, claro ¿Qué pasa que aquí había más cosas de las que yo llevaba? ¡Qué cojones! Vale Bueno, llevo los 6 metales, que es lo importante Y la zona ya se ha limpiado de uves, una vez que viene el bicho ya no te vuelven a tocar las pelotas De hecho se ha quitado la lluvia y todo Pues entonces ahora no debería tener problemas ya en llegar al sitio Podríamos acabar este capítulo igual que el anterior Al lado del sitio, pero esta vez sí que podría entregar todo Sí De hecho Si esto es plano, podría ir hasta un poquito deprisa ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Joder, mía! Como lleva la cara Entonces esto también es por historia Ah, no, claro, porque me ha vuelto a comer el bicho Lo mismo, siempre que tengo que comer el bicho pasa esto Pues por historia, no, o sea No te preocupes Sus funciones están suspendidas temporalmente Pero se pueden restaurar Puedo encargarme de su mantenimiento en un centro de distribución Date prisa Tiene la cara con unas manchas parecidas al malo En los trailers Que parecía como camuflaje militar Pero lo mismo es de esto, de haber estado en contacto con los Con el bicho malo de los eubes Vale, pues estamos en una situación parecida a antes Pero por lo menos llevamos la carga en teoría Y podremos acabar la misión Y nos dejará seguir avanzando el juego Ahí, a la derecha del todo En la esquinita, si veis Hay como un par de torres y unas cosas Que creo que ahí es donde tendremos que llegar Si el esfuerzo de tu bebé supera un nivel sostenible Activará la producción de compuestos dañinos Y el cuerpo empezará a atacarse a sí mismo Se llama autotoxemia Si el bebé no rinde como debería Ve a tu sala privada y comprueba si la incubadora te ayuda Ya, pero para entrar en mi sala primero Tengo que tener esto conectado Y no sé cómo cojones se conecta Tiene una señal ahí arriba como de Con antenitas tipo wifi Bueno, pues esta vez Estamos consiguiendo llegar con toda la carga Que no es poco Esta moto no está bien ahora Tiene mejor pinta que la última vez Abrir menú de carga Claro, puedo cargar la moto en sí misma Bueno El próximo día lo entregamos Hacemos como la última vez Dejamos aquí el capítulo Al lado del sitio El próximo día empezamos la entrega Pero por lo menos completamos la entrega Y vemos a ver qué más pasa Seguimos con Death Stranding Nos vemos en Mind the Gameplays Hasta pronto No me apetece ver el océano todavía Si se puede saltar, me he matado Madre mía Kojima ¡Suscríbete al canal!